El Comandante de la Organización Militar de Noblaría de Otamolipas Aseguran representantes de derechos humanos de la ciudad Aseguran que tiene una posible participación en la muerte de la niña Heidi Mariana Rodríguez De 4 años el pasado 31 de agosto Y es que este general viajaba en el convoy cuando el personal de la Sedena Disparó y asesinó a la menor por lo que piden que también se responsabilice Por su acción hubo omisión Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos, comentó Con relación a esta información decirles que Ahora entendemos por qué el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Intentó deslindar de responsabilidad al ejército mexicano Y ahora entendemos por qué en ese operativo De la supuesta agresión estaba presente un general Y ese general se llama Jorge González Galvez Este general aparentemente iba en uno de los vehículos que fue agredido Y esto lo pongo entre comillas Pero de alguna manera está involucrado en la muerte arbitraria De la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez Ya sea por acción o por omisión Además, este general está meditando a personal de las fiscalías Para que no se avance en las denuncias contra los militares Tenemos información de que este general Jorge González Galvez Está intimidando al personal de la Fiscalía General de la República Está intimidando al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado Incluso autoridades municipales Para que no se actúe Cuando haya una denuncia en contra del personal militar Ante esto, representantes del Comité de Derechos Humanos de la ciudad Pide al comandante de la guarnición militar responsabilizarse por este y otros delitos Ramos Vázquez agregó Y lo exhorto al general a dar la cara A dar la cara por su personal Que en menos de un mes están involucrados en dos hechos graves La muerte arbitraria de una niña de cuatro años Y ahora la violación sexual de una jovencita de 16 Que, insisto, este día daremos continuidad a su denuncia Y lo haremos responsable A este general Que en lugar de andar regañando funcionarios Debería estar controlando y revisando a su personal A su personal del Ejército Mexicano La semana pasada Familiares de la menor Heidi Mariana Quien murió el 31 de agosto Acompañados de Ramos Vázquez Se reunieron con Alejandro Encina Rodríguez Subsecretario de Derechos Humanos De la Secretaría de Gobernación Para buscar justicia Con imágenes de Gil Rodríguez Para Erne Noticias Abdel Pérez Ibarra